Hola. Bienvenida, venís más, Natalie. ¡Bienvenida! ¡Hola, hola! Vengan, tengo el celular. ¡Desfira Natalie Webber, señor! ¡Qué bomba! ¡Qué hermosa! ¡Qué linda! ¡Mucha honra! Gracias. ¿Sí? ¿Matilda? ¿Matilda por la luz? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, la música, chicos! Bien, te tengo miedo. No. Hacés bien. Igual es rápido. Igual es rápido. Así que tranquilo, relajate. Como una vacuna. Hay que tener unas piernas divinas para poder usar un ciclista como lo estás usando y una camisa gigante. La verdad que me parece mucha onda. Me encantan las botitas. Me encanta el peinado. No me divierten mucho las uñas porque, viste, verde con colorado de arbolito de Navidad. Me pasa que ayer bailé el cuarteto. Me quedaron del cuarteto. Ah, te quedaron del cuarteto. Sí. Claro. No se bañó. No se bañó. Me encanta. Me gusta. Me parece muy canchero. ¿Quién se lo puede poner? ¿Cuántas? ¿Las botas medias? ¿Qué son estas botas medias? Sí, botas medias. Me encanta. Última moda. Me encanta. Vale. Aparte, quiero mostrar la señora que no ve. Es una media si la vez. En invierno eran largas Hasta acá arriba eran las buscaderas En invierno también eran así Y las pueden usar en verano Porque se usan también en verano las botas Así que me encanta Le voy a poner Tengo que descontar unos puntos Por la zona Dos puntos voy a descontar Un 8 le voy a poner Muy bien Siéntese Estás re canchera Matilda Me encanta Se los muestro Está buenísimo Defina Matilda Blanco Ahí está con su aplicación Matilda Blanco El primero de diciembre Arroba Matilda Blanco Ahí se pueden empezar a anotar Acá en Palermo en un hotel Vamos de acá Me encantaron las zapas Me siento Bien, muy bien Bien, cómo es que Mauro Tu marido no te ve bailando Estamos todos locos No, sí, me ve Lo que pasa es que siempre bailo Cuarta, quinta Es muy tarde Y él se levanta muy temprano Que no puede dormir siesta a la tarde No, no Se lo puede grabar Porque Claro, mira Flo Vuelve y hay que ayudar Con las cosas de la casa Pero no duerme siesta El futbolista duerme siesta Así o sí No, ¿sabes qué Mauro no? No, pero a las 7 de la tarde Qué raro Es especialista No, es afuera Afuera sí hacía así Porque viene cansado El entrenamiento Cuando estábamos en Europa Sí hacía así Y acá no No Pero come a las 7 de la tarde Para hacer su buena digestión Nueve y media está en la cama Nueve y media Es con mi abuelo Que se acuesta muy temprano Ustedes dicen Los deportistas son jóvenes Nueve y media de la noche Está durmiendo, señora Natalia, entonces no te ve Igual mirá cómo se hizo Con lo de la joda A la noche no te ve Porque está durmiendo Claro, me ve al día siguiente ¿Y qué piensa de lo que ve? No le gusta ¿Qué dice? Se sorprendió Me dijo Pensé que ibas a hacer un desastre Ah, qué divino Qué buen pibe Es como que no digas Pensé que el domingo Vas a cerrar todos los goles Natalia Una pregunta Como verás, perdón Caro es como la que representa El gremio El futbolista Su marido representa Y lo más gracioso Es que odia a los futbolistas Claro, no No Sí Está casada con él Hablan peste de los futbolistas No, no lo conocen No, pero me lo hago muy bien Me da bronca Cuando el otro día dijo No me ve A ver, ¿qué te cuesta? Es un día que tenés que mirar la tele Un día Un viernes te tiene que ir a ver Un viernes te tiene que ir a ver Sí, sí Me va a ir a ver Bueno, pero la producción algún viernes te va a poner Tiene que ir a ver Sí, Maxi le vas a preguntar Eso, no, eso Ah, bueno Para eso interrumpiste Sí, para eso No, pero No hay manera que te apoye personalmente, digamos Sí, 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 sí Bueno, ahora está como en un momento medio Está en la semifinal de la Libertadores Es medio Dejalo que se quede en la casa No sé si me gustaría que se exponga ahora Pero cuando termine, sí, sí El otro día lo hablamos Y de acuerdo, tiene la teoría Que además cuando se expone No los expones No, no los lleves Y te respondió Como que no tenía muchas ganas ¿Cómo revertiste la situación esta de no querer que estés bailando? Decirte, no está tan mal lo que estás haciendo Para mí no la revirtió No, claro, no No es que la revertí No es que está ¡Uy! Qué bueno, estás en el bailando, gorda ¡Uy! Qué grande Tinelli No, no, no No es que le encanta Pero bueno, nada La realidad es que con todo lo que pasé Con todo, nada Le dije, tengo ganas de hacerlo Me parece que me lo merezco Aunque no hayas pasado por nada Te lo mereces Bueno, pero estuve nueve años Acompañándolo ¿Entendés? Me parece que yo te acompañé Está bueno que él también me acompañe Y estaría bueno que él te haya acompañado también De festejar por tu trabajo Sí, pero qué te habría bueno No entiendo la mentalidad del futbolista en este caso ¿Qué tiene miedo que porque aparezcas en tele Tengas más pretendientes Y te roben, se lo roben a él Que te roben a vos No entiendo que O que esté ocupada en otra cosa Yo creo que es un poco eso Estábamos, porque a mí también me pasó a mí Estábamos muy acostumbrados a estar todo el tiempo juntos Los hijos, ¿viste? O sea, prácticamente yo no necesitaba ni niñera Porque estaba con mis hijos 24 horas De repente ahora yo salgo a trabajar Bueno, a ver quién va a buscar en el colegio Quién se queda con Rocco O sea, es como que ¿Viste? Fueron nueve años que hicimos esa vida Sí, y también, digamos Como mujer, cuando acompañás a tu marido Dependés de él Para una persona que por ahí es inseguración Que tu mujer depende de vos Que está viviendo lejos Y tenés mucho más asegurado El terreno que estando en un país Donde vos ganás tu plata Tenés tu trabajo Totalmente, sí Sí, sí, igual es como que cuando vinimos para acá Yo le dije que realmente iba a querer trabajar Que quería reinsertarme en los medios Y esto y lo otro Y estaba claro, estaba bueno Lo que él me había dicho es Claro, fuiste de cero a mil Claro Estás bailando Es decir, mejor de uno a mil ¿Qué quería que vayas? ¿A dónde? A ver Igual, igual Bueno, con ese tema de... Claro, es como los sindicados españoles ¿Viste? ¿Sindicato de botineras? Es una verdad Es una botinera rebelde Si yo no te conocía A la gente que no te conoce Es decir, uy, esta piba Odia a los futbolistas No parece que estás casada con un futbolista Es lo mal que habla de los futbolistas Pero mirá si el marido Si ella le dice al marido No, viste Me hubiese gustado que Boca no Es mucho Porque es verdad En el fútbol A ver Boca es lo más expuesto En el que puede estar un jugador Porque todo lo que pasa en Boca Se potencia a... Es como el bailando Es como el bailando Es el bailando del fútbol Porque todo lo que pasa Pasa por Boca Una pavadita que pasa en otro club No tiene trascendencia Ahora lo mismo pasa en Boca Y... Pero no te bailas ¿Y el que tiene miedo De que se hable más En general a los futbolistas Que se hable más de vos que de él? No, no, no ¿O es medio un complejo de inferioridad Que tienen atrás Y dicen, bueno, a ver Se está destacando más Yo me destaco menos No, no, no Yo creo que pasaba Porque ahora está todo bien Pasaba más por un tema De que tanto él como yo No estamos acostumbrados A tanta exposición O sea, somos Bueno, él tuvo una gran exposición Hace poco Bueno, sí, pero no buscada No buscada No buscada No es que él lo generó Queriendo tener esa Vivían afuera tranquilos Con la familia Los chicos Una vida mucho más Perfil bajo ¿Vos en algún punto Lo que él te dice, no? De esto de cero a mil ¿Lo entendés? Sí ¿Lo entendés? Sí Y no lo compartís Pero lo entendés Lo entiendo Pero lo hago igual Claro Muy bien Perfecto Muy bien Vamos a ver cómo bailó Porque ayer bailó Cuarteto A ver cómo bailó Natalie Webber Ayer el cuarteto Eso más Pasaba viernes pasado No pasaba ayer Perdón ¿Y qué te pasa Natalie Cuando lo escuchabas a Marcelo? Porque por suerte Digamos, fue una lucha Te valió la pena En los estudios Te dieron bien ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Recordás el momento? Yo creo que en ese momento O sea, no me quedó otra opción Que ser fuerte Y lo que me pasó con Marcelo Es que nada Me doy cuenta Por lo que realmente pasé Cuando otro me reconoce la lucha Claro ¿Me entendés? Entonces lo escuchaba ahí A él Obviamente además de ser un grosso ¿Entendés? Me estaba como halagando ¿Entendés? Con todo lo que yo pasé Y que en ese momento No me ponía a pensar Che, tengo cáncer Che, estoy luchando Que le pusiste el cuerpo Y fuiste para adelante Claro, fui O sea, lo hice sin pensarlo Entonces me pasa de que eso Cuando otro me reconoce ¿Entendés? La lucha Eso, nada Me quebré Porque además no me lo esperé ¿Nunca te caíste en esa lucha? ¿Nunca? No ¿Nunca flaqueaste? No, los 10 primeros días Y no salí de mi casa Y no quería ver a nadie Pero porque Me da miedo El ojo del otro O sea, por ejemplo No sé Mi mejor amiga Es la madre de mi hijo De verla Y que ella Me llore Y yo digo Wow, está llorando Porque tiene miedo Que yo me muera Entonces Ese fue Los primeros 10 días No podía ver a nadie Más que a mi mamá Y conectarme mucho Con lo que eran mis hijos ¿Vos tuviste miedo De morirte? Lo sigo teniendo Para mí es una enfermedad Que nunca cantás victoria Cada control que vas Es miedo De que te digan Che, bueno Hay que punzar de nuevo Además Yo creo que yo esto No lo había contado Pero a mí me vino dos veces Si el primer estudio Después del tratamiento Le volvió a dar mal Claro Me volvió a dar mal Entonces ahí me hacen La mastectomía Y me vacían ¿Entendés? Entonces es como que Cada control que vas Tenés miedo De que te digan Che, vamos a hacer una mamografía O voy a volver a punzar ¿Vos lo descubriste en un control? Porque es importante Lo que decís ahí En tu Instagram Paneándote Soy joven Jamás creí que iba a pasarme Soy sana Hasta que un día No lo sos más No lo sos más Y tres días antes De ir al ginecólogo Bañándome Me detecté una bolita Entonces cuando fui Dije Ay, mira doctor Me dijo Mira, yo creo que esto Es algo hormonal Porque si bien Vos pareció un embarazo Tus mamás estaban preparando Claro Pero vamos a hacer una ecografía Y una mamografía Y bueno Y ahí salió O sea Mira lo importante Que es el El tacto El autoexamen El autoexamen Sí, sí Pero bueno